... Pues amigos, la noticia que ayer sacó... Empezó a hablarnos el señor Rocafort, Guillermo Rocafort... ...pero ya tenemos el pacto, el pacto de la infamia. Dicen que España va a ser un parque de atracciones... ...de todos los ilegales que vienen del sur de España... ...y todos los ilegales que nos va a echar Alemania... ...que nos lo van a traer aquí. ¿Lo sabían ustedes? Pues ya lo saben. ¿Pero quién firmó este pacto de la infamia? Bueno, pues un señor que se pone muy bravucón con el débil... ...y de rodillas ante el grande. Dice la noticia, el gobierno español y alemán cierran el acuerdo... ...que permitirá a Alemania devolver inmigrantes a España. Atención, ahí vemos a Sánchez en su momento con Ángela Merkel. Señora Rubio, España ahora mismo tiene un problema de inmigración... ...está descontrolada, casi las Canarias están invadidas... ...Sánchez no toma ninguna medida, solo esparcir a los inmigrantes por España... ...dándoles, cuando vean por la tele, que llegan a España... ...le meten en un avión y luego en un hotel dirán en su pueblo... ...madre mía, vámonos para allá, vente Alemania a PP... ...no, vente para España a Mondongo. Esto directamente es una tomadura de pelo para el pueblo español... ...un pueblo español que cada día son mayores las colas del hambre... ...que tienen más necesidades y que no llegamos al fin del mes. Y además estamos sufriendo una invasión donde el gobierno... ...directamente ha dejado libres las fronteras. Sí, bueno, es que es un gobierno que está actuando contra los españoles... ...que no está cumpliendo sus obligaciones y que no, lo mismo que Europa... ...tampoco están haciendo nada. Entonces están creando un problema que saben que se está creando... ...y están haciendo además un efecto llamada. Porque efectivamente si llegaran aquí y no contaran que están encima en hoteles... ...y en un balneario los han llevado, en fin... ...es que esto no puede ser esa situación admisible... ...en el Reino Unido lo meten en un barco cárcel y aquí los metemos en hoteles. Exactamente, no, es que no se puede, es decir, la gente que llega y llega sin ningún... ...y llega, como se suele decir, en vez de por la puerta, por la ventana... ...pues tendrán que ser repatriados o por lo menos desde luego... ...no darles todo tipo de facilidades que hagan un efecto llamada. Más que nada es por el efecto llamada que se está creando. Pero realmente eso es lo que se busca. O sea, llevamos mucho tiempo viendo como todas las políticas van en ese sentido. En el sentido de crearnos un falso buenismo en el que tenemos que acoger a todo el mundo... ...se pueda o no se pueda. Una sensación de culpabilidad de que no eres solidario si no permites que entre aquí todo el mundo. Y España es un país que es que tenemos unas tasas de desempleo muy altas. No podemos asumir toda esa población y la gente se tiene que dar cuenta. Con lo cual, vamos al empobrecimiento total. Es decir, España es un barco que tiene un límite de carga. Y el límite de carga está ya superado con mucho. Entonces, pues bueno, pues al final el estado del bienestar se irá a pique. Y nos iremos a pique nosotros y también toda esta gente que ha venido... ...que aquí no va a encontrar de ninguna manera ningún estado del bienestar... ...porque va a ser un barco hundido. Es decir, los impuestos van a crecer exponencialmente porque todo esto lo vamos a pagar nosotros. El desempleo va a crecer exponencialmente porque va a haber mucha gente para muy pocos empleos. Y bueno, y va a haber disturbios sociales. Si era esta la España que queríamos y si la gente ha votado para esta España... Y además esta gente no va a aportar nada a España porque están ilegales y no pueden pagar impuestos ni trabajar. Por lo tanto, si superviven aquí en España va a ser porque hay que sustraer recursos de otros para ellos. Hay que sustraer para, claro, para darles una cobertura porque tampoco puede uno dejarlos que se mueran de hambre... ...o que no tengan determinadas asistencias. Con lo cual, lo que hay que hacer es cerrar fronteras y eliminar el efecto llamada. Posiblemente dando unos golpes en... un golpe de mano, devolviendo cantidad de gente caliente. Algo que haga que se frene este efecto llamada. ¿Por qué? Pues porque esto es evidente que solo va a generar problemas. Señor Tamboleo, ¿qué medidas tomaría usted para parar esta invasión? Sí, pues empezando especialmente por el principio tengo que aclarar que a mí me da mucho asco el mensaje... ...que solo favorece además a determinados empresarios, que los que buscan es manos de obra barata... ...que insulta a la juventud española, que insulta a la juventud española... ...diciendo que es que los españoles no queremos unos determinados trabajos... ...y que por lo tanto estamos abocados a como sea a llamar gente aquí... ...que por cierto es lo que ha hecho Meloni en Italia, traicionando una parte de sus propias promesas. Entonces lo primero que hay que frenar es eso. Es mentira que haya españoles o que nuestra juventud sea una vaga y que no quiere trabajar. Lo que ocurre es que hay una serie de empresariado, el cual por cierto se lleva muy 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 bien con Pedro Sánchez... ...que lo que quiere es mano de obra extremadamente barata. Si en España se produjese un propio equilibrio, yo no necesito medidas de ningún tucán... ...sino que lo que hace falta es que haya un equilibrio interno entre la demanda laboral y la oferta laboral... ...pues ese problema estaría solucionado. Lo que pasa es que se rompe el propio mercado laboral interno metiendo más oferta laboral extremadamente barata. Si no existiera esa oferta laboral extremadamente barata, el empresariado... Pero esa gente ni siquiera es barata porque no puedes contratarla. Si un empresario lo contrata, va a la cárcel. Les pagan en... Yo, por ejemplo, este verano que he estado recorriendo España de Camino de San Diego. A mí me han contado autónomos, y hay personas autónomas, empresas españolas... ...como de primera mano, ante situaciones de extrema necesidad... ...algunos de los cuales muy mayores han tenido que ir corriendo a intentar contratar. Y a esas personas, ¿qué es lo que le decían? Pues que, cuando intentaban contratar, que les pagasen en negro. Y que si no, que no se dejaban ninguna clase de relación laboral. O sea, una relación laboral totalmente sumergida. ¿Por qué? Porque precisamente quieren mantener las ayudas que les daba el gobierno y trabajar una parte. Entonces, estamos en una situación muy compleja y muy difícil en la que hay mucha propaganda de la mentira. Esa propaganda, primero, para tener un gobierno que controle a sus dependientes. Y, segundo, que ese gobierno va en estrecha ligazón con un empresariado que lo que quiere es mano de obra extremadamente barata. O que puedan, en algunos de los casos... Porque ya ha habido nacionalizaciones, estamos pasando también de paso de alto por eso. Ha habido nacionalizaciones repetidamente. O sea, ese es una... En los últimos cinco años, 175.000 macroquís. O sea, ahí están. En los últimos cinco años. Ahí están. Y esa gente, por supuesto, que la pueden contratar. Y trabaja por mucho menos. Entonces, esa es la dinámica nefasta que tenemos. Primero, un sistema de ayudas, precisamente, que deja de lado a una parte de los autóctonos en España. Y que beneficia más a gente que viene, a la que yo respeto plenamente. Pero que les beneficia más. Y que protestan más. Porque aquí no protestamos. Pues vamos a continuar. Y vamos a continuar con esta noticia que dice... Policías y guardias civiles, atención, alertan por escrito a Marrasca de riesgo sanitario en Canarias por la crisis migratoria. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien. Don Jesús Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos viendo que las Islas Canarias están directamente desprotegidas, están dejadas de la mano de Dios del gobierno de Sánchez. Y ya le están avisando a Marrasca, al indigno Marrasca. Le están diciendo que ya no solo que ahí no cabe más gente y además la está exparciendo de una forma irresponsable por el resto de España. Sino que puede haber problemas sanitarios porque pueden traer enfermedades que aquí ya han desaparecido. Una entrada tan masiva de personas que ni se le hace control sanitario, ni control de antecedentes penales, ni ningún control. Entran a lo plan salvaje. Pero gracias a Sánchez y a Marrasca y al efecto de llamada. Es totalmente real, pero porque además está más que demostrado. Y no es de ahora, es de ya de antes, cuando el problema tampoco estaba tan encima, o sea, no era tan exagerado. Pero vamos, lo era ya, es decir, que había habido enfermedades que estaban en España totalmente olvidadas y de repente volvieron a resurgir. Y este aviso habría que tenerlo muy en cuenta porque los que están allí al pie del cañón, en primera línea del problema, que son las fuerzas de seguridad, los policías, las fuerzas del orden, son los que mejor que nadie saben los problemas que se están planteando y efectivamente pueden traer una serie de patologías que a lo mejor en España creíamos que podían estar olvidadas y que no podemos encontrar aquí. Esto es una parte del problema. Es una parte. Le quiero leer otra noticia. Dice, del hacinamiento al Hotel Alegría. Dice, la crisis migratoria desborda, a ver si me la ponen en pantalla, la noticia, la crisis migratoria desborda al gobierno. Claro, estos señores están directamente llevando inmigrantes a pueblos pequeños de España sin avisar a sus alcaldes, a los presidentes autonómicos, a nadie. Hay pueblos que están directamente asustados y esto, lógicamente, o lo paran o qué va a pasar porque esta gente no puede estar dando vueltas por España sin papel y sin saber quién son, a dónde van y lo que hacen. Bien, a este gobierno eso le da igual. Es decir, los problemas surgen, surgirán y cada vez se traducirán en una degradación total. Muchísimas poblaciones, muchísimas ciudades también, hasta guetos que se pueden crear, situaciones que totalmente fuera de control. Pero además es que al gobierno no creo ni que le preocupe controlarlas. Yo creo que es que le da igual todo. O sea, no hay más que ver el pacto que presumían ayer consumar y hablando de la reducción de la productividad, el incremento de los costes, en fin, de los costes laborales para multitud de empresas, la mayoría de ellas inasumible, en un país que es el campeón del paro de todo el mundo desarrollado, ¿verdad? Eso es auténticamente un suicida, o sea, es una barbaridad. Es un disparate que parece propio de gente verdaderamente que no está en su sano juicio. Pero sí, porque lo único es que les da igual, no les preocupa. Y además han hablado de un pacto, perdona, que es que verdaderamente no les preocupa para nada. O sea, fíjate eso, me refiero a ese pacto porque han hablado de un pacto precisamente en el año 2024, en el que la Unión Europea va a exigir un recorte brutal de más de 30.000 millones de euros para intentar equilibrar el déficit que tiene España y además, bueno, pues el comienzo del control de la deuda, ¿no? O sea, es totalmente increíble, es increíble. O sea, es un gobierno que, bueno, que está de momento en funciones. Entonces, esperemos que por alguna circunstancia que pueda darse al final, bueno, pues tengamos los españoles que volver a votar, que yo creo que es la única solución que tenemos en este momento para intentar frenar los problemas. Y en cuanto a lo que decías, el contraste entre el trato también se da a estos emigrantes, que yo no digo que no lo merezcan, ¿no? Pero con el que se da, por ejemplo, a los afectados por el volcán de Canarias, ¿no? Que los tienen ahí totalmente en un estado de abandono total. En chabolas. En chabolas, es una cosa increíble. Es increíble, sí. La verdad que es increíble, don Fernando, que a los propios españoles decía un chiste, y dice, me recogió la Guardia Civil en medio del mar, y de repente me dieron a dar galletas, mantas, a darme rumacos y besos, hasta que le dije que era español, me dieron dos bofetones. Todos sí. Y déme los papeles de la barca. No es un chiste. Es que es la realidad. Es la realidad, efectivamente. En eso estamos. Don Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y como siempre, un gran abrazo. Cuídese mucho. Para todos. Y amigos, quiero leerle la siguiente noticia. Dice, un trayecto inviable en Cayuco. A ver si no la ponen en pantalla. Un trayecto inviable en Cayuco. 1.450 kilómetros de Senegal al Hierro. Crece la sospecha de que las mafias usan barcos nodrizas con ni emigrantes. Señor, es que esto, como que crecen las sospechas. Sabemos que son barcos nodrizas que los dejan cerca de la costa y luego van con el Cayuco. Es que esto ya se ha visto con la videovigilancia, si la hicieran, claro. Eso es de toda la vida del mundo, desde que los cayucos llegan de forma continuada y cada vez más cargados a las costas españolas o las costas italianas. Y antes, no le voy a eludir el tema, pero quería decir alguna cosa. Yo creo que deberíamos de acusar de crimen de lexa humanidad a todos aquellos que hacen operaciones llamadas. Es decir, a todos aquellos... ¿Operaciones? Operaciones llamadas a inmigrantes. Es decir, a los grandes responsables de los países, es decir, a los políticos. Yo no entiendo por qué tienen que coger y meter en pueblos de España pequeños, como es el caso de Malpartida de Cáceres, 4.000 habitantes, 4 policías municipales, 3 médicos, a 150 inmigrantes ilegales. Es que no lo entiendo. Ese alcalde está loco, no sabe qué hacer con esas personas, porque esas personas beben, comen, necesitan cubrir sus necesidades. ¿Y de dónde sacas? ¿De dónde sacas? Yo acusaría a esas personas que están cometiendo ese grave crimen de crimen de lexa humanidad, porque además están contribuyendo con ellos a acrecentar el negocio de las mafias y las muertes en el mar. No es responsable un español por decir que eches fuera a los inmigrantes. Es responsable un político por decir que vengan inmigrantes o que se vayan, nada más entrar en el gobierno, se vayan a hacer fotos al puerto de Valencia, con el Open Art, por ejemplo. Y usted cree que esto es un plan de alguien, porque no es ni medio normal que no haya prácticamente guardia civil. ¿Qué dice guardia civil es para tomar los datos en el hierro? No hay protección de los mares, vienen los balconodrizas, que saben perfectamente. Es que lo que estamos contando lo sabe perfectamente. Marlaska. El Marlaska lo sabe perfectamente. Y Margarita Robles. Y Margarita Robles. Entonces, ¿están dejando pasarlos a los inmigrantes? Parece como si quisieran llenar España y Europa de inmigrantes, porque hay un plan más importante a lo cual estos señores se deben. Sí, claro. No olvidemos que se deben a ese gobierno mundial que está dirigiendo todo. Davos, la trilateral, Soros. Debemos a todos ellos. Pero claro, aquí hay una dejación de funciones por parte de todas las autoridades. Porque entiendo que esos barcos nodrizas deben de operar a 200 millas de las costas españolas para no estar dentro. Pero claro, tú cuando ves los cayucos que salen y entran, estás viendo desde los radares, estás viendo hormiguitas. Con lo cual puedes ir perfectamente a ver esas hormiguitas y decir, venga, para tu casa o venga, para tu mar. Eso lo puedes hacer. Entiendo que lo puedes hacer. Y que debería, eso es lo más loable. Eso no quiere decir que no quieras a la gente. Lo que hicieron, por ejemplo, en Australia, y pararon toda la inmigración, es llegar a un acuerdo con Nueva Guinea. En un puerto pusieron la flota a trabajar y cuando cogían a los barcos nodrizas, los recogían y los llevaban al puerto de Nueva Guinea. A todos, a todos los que recogían al puerto de Nueva Guinea a hacer el reconocimiento de dónde venían. Y lo puede hacer España, en Senegal, en Marietaña, en cualquier lado. Se le paga el dinero y entonces a esos señores se le quitan las ganas de venir. ¿Por qué? Porque saben que van a terminar o en Senegal o en Marietaña. Pero claro, no se toma ninguna medida. No, pero es que el tema es mucho más grave, ¿no? Porque al final estamos dando una millonada a todos esos países y nos estamos gastando otra millonada en poder darles una determinada seguridad o una determinada en medio de subsistencia, ¿no? Y claro, ¿qué haces con esa gente cuando pasa un mes o dos meses? ¿Cómo tienes, por ejemplo, el caso que yo ponía a la malpartida de Cáceres? Cuando pase un mes, ¿qué haces con esas 150 personas? ¿Qué haces con esas 150 personas? Al final, creas un gueto en el mismo pueblo. Al final, la gente tiene miedo y no sale a la calle. Y eso de las enfermedades ya... Es evidente que es mayoritariamente población masculina. Es decir, que si fueran familias, en un momento dado... Y además tíos de dos metros, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí, gente... Como se dice en la edad militar, además. Pero bueno, es que claro que hay barcos nodriza. Nadie puede ir en un cayuco como el que hemos visto a rebosar de gente, de todos sentados, todos apiñados, 1.400 kilómetros. Eso ya lo sabemos. Entonces, esto se puede frenar y se debe frenar. Que si hay un plan, claro que lo hay. Es evidente. Es evidente que están intentando empobrecer a las sociedades occidentales, arruinarles la... Desde luego, empobrecerlas y arruinarlas. Y desde luego, eliminar, digamos, la cohesión social. Generar conflictos, etcétera, etcétera. Y por eso están metidos estos barcos nodriza, que luego resulta que uno se entera que están pagados por grandes fortunas y por millonarios que también están muy implicados en todo el tema de la Agenda 2030 y en todo el tema de esta gobernanza mundial en la que los países pierdan completamente su identidad para ser individuos dependientes de ese gobierno mundial. Entonces, o nos planteamos realmente si vamos a seguir colaborando en esto o lo que nos espera es muy crudo porque efectivamente, aunque con una llegada de inmigrantes en esta cantidad... Es decir, a ver, África no cabe en Europa y desde luego África no cabe en España. Y esto es evidente. 20 segundos porque terminamos el programa. 20 segundos, viva la libertad carajo. Le deseo lo mejor a Javier Milei. Hoy le ha apoyado la derecha tradicional y en Argentina, y como esto siga así, es a donde nos vamos a tener que ir con Javier Milei de presidente porque en Argentina sí que tienen conciencia nacional. Aquí nos la han diluido y nos la han destruido y tienen todavía la carne y los frescos más baratos que los procesados frente a la basura de ley de bienestar animal que nos están imponiendo aquí que es la ley de malestar personal y la ley que destruye el bienestar de los españoles. Pues, señor Trejo, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, señora Alicia Rubio. Un placer, como siempre, tenerla. Y nuestro querido Rubén Tamboleo. Estaba mirando en el chat, pero no le veía ningún mensaje. Porque son muy participativos. Ya, ya, ya. Miraba, digo, habéis oído alguno de Rubén. Amigos, nos tenemos que despedir de todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Como decía el señor Tamboleo, viva la libertad carajo. Hasta mañana. Y que siga la resistencia. Yo, la reina de España, os ordeno que vayáis andando. Mientras yo voy en el Falcon. Pringaos. Pues, pues.